Muy buenas tardes a todos los hermanos reunidos allá en la Iglesia Monte Sinaí, congregación que pastoree al reverendo Francisco Banda, que Dios les bendiga grande y poderosamente y Dios siga abriéndole el entendimiento a las Escrituras en esta etapa de preparación, en todo este tiempo que Dios nos ha dejado para estar listos para nuestra adopción, la cual Él ha prometido para la Iglesia Novia de este tiempo final, la cual se encuentra en la etapa de oro, la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo del Templo Espiritual de Cristo. Es el tiempo en donde de un momento a otro ocurrirá la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Pero antes que llegue ese momento, tenemos que estar preparados para esos grandes eventos proféticos que estarán siendo manifestados aquí en este planeta Tierra, en medio de cada uno de los hijos de Dios. El mundo no verá lo que estará ocurriendo en cuanto a la resurrección y nuestra transformación, pero sí va a haber esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, en donde el poder de Dios estará en los hijos e hijas de Dios de 30 a 40 días, en donde Dios estará manifestando su poder y las palabras del reverendo Willam Brannan llena unos cuantos vasos y sacude este mundo. O sea, los llenará con esa doble porción, que es el cuerpo eterno y glorificado. Y así será estremecido este planeta Tierra y luego seremos llevados a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, continuemos en esta preparación para nuestra adopción, porque luego de esta etapa no vendrá otro tiempo para eso. Así que aprovechen este tiempo que nos queda poco tiempo para prepararnos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y continúen pasando una tarde y una noche feliz llena de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.